La Mujer Esa canción que escribí hace un tiempo ha servido para comprometerse, para pedir la mano, para casarse y para muchas cosas, muchas cosas más, de las cuales han nacido muchos niños. Te voy a cantar con todo mi corazón un bolero que una vez me atreví a escribir que se llama Bésame con Jorge Luis Chacín de Venezuela. Si ella vino contigo aprovecha y ponle la manito. Bésame la boca con tu lágrima de risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta y al mar más profundo besaré con tu humedad. Y bésame el susurro que me hiciste en el ojido, besa el recorrido de mis manos a tu altar. Con agua bendita de tu fuente, besame toda la frente que me bautiza y me bendice, besa la manera de besarme. Bésame mis cantos con tus gotitas, besa la lluvia y besa mi vida y mis cenizas, me dirás que voy deprisa. Bésame mis días y mis noches, besa mis días y mis noches, mis diluvios y mis cielos. Bésame mis cantos con tu lágrima de risa, besa la lluvia y besa la lluvia y besa la lluvia y besa la lluvia. Aún dormido en la mañana, besa la lluvia y besa la lluvia y besa la lluvia y sus cantos. Y besa mi vida y mi ceniza, me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logre ¡Fuerte, fuerte! Besa el torrente Besa mi río Y besa mi vida y mi ceniza Me dirás que voy de prisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol ¡Muchas gracias! Y mi cielo a pleno sol Ya, 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 ya No, ya, se acabó esto Dios mío, ya Es que mañana hay que trabajar ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video